Sí, estamos muy contentos de haber logrado avanzar en este proyecto. Es el biobús eléctrico. Es un trolebus, Rosario es una de las tres ciudades en Argentina que todavía tiene líneas de trolebuces. Los troles, para los que por ahí no recuerdan, son colectivos que están tomando su energía en una catenaria, en un cable que atraviesa todo el recorrido que van haciendo. Y por eso son eléctricos, son netamente eléctricos. Y en este caso lo que se buscaba era desarrollar un nuevo modelo que tuviera mucha más mano de obra local. Y por eso en este proyecto se involucró a NERFEM como empresa de la provincia para energías renovables y sustentabilidad. Y también la MOVI, que es la empresa de la Municipalidad de Rosario, para desarrollar este bus. Y como aún decías, con mucho componente nacional, pero con el diseño totalmente rosarino. Los motores de estos buses van a ser de la empresa Cerveni y de Alves, que también es un orgullo que puedan aportar a este proyecto. Todo lo que es la parte, digamos, de ingeniería electrónica está hecha por una empresa rosarina. El diseño está hecho por un rosarino que es el diseñador para Audi en Alemania, Juan Manuel Díaz. Y también todo lo que es la carrocería, una carrocera de la ciudad de Rosario, de la zona de Rosario. Así que eso creemos que está poniendo una muestra de que cuando lo público y lo privado trabajan juntos, pueden lograr nuevos resultados. Porque ahora no solamente este bus sale menos de la mitad más barato de lo que saldría a comprarlo en el exterior, sino que todo ese dinero también queda dentro de la economía provincial. Porque obviamente lo que nos interesa es el desarrollo de la mano de obra local, pero también tener un precio más barato para poder recambiar las unidades de transporte público rosarino y que sigan siendo eléctricas, y también para poder venderlo a otras ciudades de Argentina que tienen, como te decía, Córdoba y Mendoza, que también tienen este sistema de transporte, que es un transporte sustentable, y que es siempre lo que estamos hablando de ir hacia una movilidad más sostenible. Y por eso queremos seguir avanzando. Además, la empresa móvil, para esas dos líneas, para la Q y para la K, de trolebuces, compra la energía del parque solar fotovoltaico, con lo cual estamos hablando de buses que son 100% sustentables desde el punto uno. Así que, obviamente, muy contentos y creemos que esto es algo que la sociedad santafesina tiene que valorar. Son resultados de gobierno, un gobierno de excelente progresista para la provincia, que también se conjugó con una municipalidad de Rosario que se guardó para sí todas estas líneas de buses y que puede trabajar con el Estado Provincial para generar más desarrollo. ¿Estas líneas conectan prácticamente toda la ciudad? Sí, se conectan bastante, son muchos kilómetros, son cerca de 40 unidades en este momento, pero la idea es que hay que recambiar esas unidades, y si no se generan este tipo de desarrollos, lo que tienen que hacer es importarlos de otros lugares y generales de Europa. Estamos hablando de que cada unidad importada sale con 350.000 dólares, y estas unidades están alrededor de los entre 150.000 y 180.000 dólares. La diferencia es mucha. En un momento en el que la economía, obviamente, está complicada, más que nunca nos pusimos a buscar otra solución. Por suerte, la MOI ya había avanzado en este proyecto y pudimos aportarle los conocimientos que fuimos adquiriendo desde la provincia y desde el Orcé para todo lo que es lo eléctrico, y así avanzar en este desarrollo del videobús eléctrico. Bueno, esta es la primera unidad, pero seguramente van a venir otras a lo largo del tiempo mediano o corto. Sí, sí, la idea es que la empresa MOI tiene que recambiar unidades de estas dos líneas, de los troles, y también poder ofrecerlo, como te decía, a otras ciudades de Argentina y obviamente del exterior. Bien, generando mano de obra para los santafesinos también, ¿no? Porque, digo, si los motores se hacen acá cerca de San Carlos, en Galvez, como es la firma CERVENI, también implica esto, ¿no?, de movilizar las economías regionales. Sí, sí, obviamente ese es el mayor interés del gobierno provincial, además de la movilidad sostenible, es poder ofrecer nuevas soluciones a lo que es el desarrollo de la provincia y trabajarlo junto con el sector privado, porque todo esto se hizo en conjunto con CERVENI, con los diseñadores, con las carroceras. Creemos que aporta a que la zona Santa Fe en general siga siendo un polo de la automoción. Santa Fe es una provincia muy fierrera en ese sentido. Tenemos mucho para seguir aportando y sosteniendo estas industrias. Bien. La última, abusando de su tiempo, Verónica. Hoy el parque automotor que tenemos en la Argentina no tiene muchos móviles, muchos vehículos que funcionen con energías alternativas, vehículos eléctricos y demás. Sin embargo, el gobierno de la provincia, teniendo en cuenta que hay una tendencia, que para el 2025, 2028, vamos a tener cerca de un 20% del parque automotor, así lo indican los más optimistas, ya pensó en instalar surtidores eléctricos en distintos puntos. ¿Cómo se ha elaborado esto y en qué lugares están en la actualidad? Bueno, nosotros inauguramos dos semanas atrás la autopista Eléctrica, que son dos cargadores en las áreas de servicio de la autopista Santa Fe-Rosario. Estos cargadores son gratuitos para los vehículos eléctricos patentados en la provincia de Santa Fe por un año, ese es uno de los beneficios de la ley de vehículos eléctricos que tenemos en la provincia de Santa Fe, sancionada el año pasado por el diputado Joaquín Blanco, como así también otros beneficios, por ejemplo, exenciones impositivas en patentes para estos vehículos, pero también hay cargadores en Rosario, a la vuelta de la empresa Producción de la Energía entre Perera y Oroño, y en Santa Fe, y debería seguir avanzando con otros cargadores, ya sean distintos shoppings o cines, lugares donde la gente ha desestacionado los vehículos por un tiempo, y bueno, como vos decías, hay una proyección de cómo la movilidad eléctrica va a ir avanzando, si bien no es seguro, lo que sí es seguro es que si no está la infraestructura, nunca van a venir los coches, y menos que menos se van a empezar a fabricar en Argentina, así que con ese objetivo es con el que nosotros avanzamos en estos cargadores, para que cada vez puedan haber más, sobre todo pensando en la movilidad eléctrica para las grandes ciudades y las zonas metropolitanas. Las grandes distancias no van a ser enseguida cubiertas por vehículos eléctricos, porque el alcance que tienen en general no da para pensarlos para largos viajes, pero sí dentro de lo que son las grandes ciudades, sobre todo para contaminar menos esas grandes ciudades con los ruidos de los motores, porque un vehículo eléctrico no hace ningún ruido, y también no emite, obviamente como no tiene escape, no emite ningún humo de combustión. Entonces, para las grandes ciudades es una gran solución para esos problemas, y los rangos de distancias que se recorren en las grandes ciudades son adecuados para este tipo de movilidad.